¡Suscríbete al canal! Se supone que soy la encargada de mantener la paz entre los reinos, pero... ¿y si no lo consigo? ¿Qué pasa si no? Érice, hija. ¿Reina Calibar? Ha pasado mucho tiempo. ¿Princesa Érice? ¿Príncipe Elrond? Estaba deseando conocerle. Tanto a Érice como a mí nos agrada tenerlos como invitados. ¿Por qué no celebramos esta gran ocasión? Creo que deberíamos centrarnos en el asunto por el que nos hemos reunido. Yo... ¡No puede ser! ¡Es un dragón rojo del reino de Tirath! ¡Lo sabía! Habrán pensado que nuestra alianza les suponía un problema. ¿Quieren evitar esta unión? Vuestro ejército estará llegando. No podemos perder la capital. Calibar y yo comandaremos las fuerzas. Vosotros dos esperad aquí. Madre, no. Sois el futuro de los tres reinos. Eres la futura heredera de Cibeli junto a mi hijo. Escapad a los pasadizos. Solo hay estrés a salvo hasta que todo esto termine. ¡No! 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 Gracias.